FIFA World Cup Catán, abierto eso, vamos, yo estoy nervioso, siempre ya mi mano es un poquito rojo, yo pintar con mi hijo, oh, yo mirar una de oro, está súper bueno, ok, de eso, sehr bien, ok, eso, Jude Bellingham, tiene dos de Jude Bellingham, tú me gusta eso, escríbame, dame un sobre, tú tienes eso, Inglaterra, Frederico Valverde, ok, muy bueno, y Wayne Hennessy, la primera hombre con una carta roja en el campo del mundo, Hennessy es una de bebidas favorita para mí, Cognac, muy rica, Wales, Gates, Wales, Néstor Auro, ok, esa, esa, esa de oro, qué es eso, qué es eso, oh, no, tiene de eso, también, es a Serbia, es a Serbia, es a Serbia, sí, es a Serbia, sí, tiene de Serbia, muchas gracias por mirar el vídeo, por supuesto, mi favorito es de Bellingham y ya, de eso, de oro, chao, amigos. Gracias. 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 Gracias.